Salida, izquierda 7 larga, a fondo, 150. Geray Lemes y Arida Ibonilla se llevaron la victoria en la segunda edición del Rally Tiajiza Trofeo Go Karting de San Bartolomé. A los mandos del Mitsubishi Lancer Evo 8 se pusieron en cabeza en el primer tramo cronometrado del sábado, ganando el grueso de las especiales del día. La segunda plaza fue para el Porsche 911 GT3 de Antonio Suárez y Moisés Robaina, completando el podio el Renault Megal de Juan Carlos Cabrera y Alejandro Blanco. El viernes acusamos un poquito la falta de ritmo, la falta de conocimiento con el coche, llevábamos tiempo sin subirnos, de manera independiente, pero llevábamos tiempo sin subirnos y quizá nos cogió un poco frío. También creo que nos equivocamos en la monta de neumáticos, llevábamos unos muy duros para el frío que había y bueno, al final tampoco nos fuimos a acostar tan lejos, unos 3, algo segundos de un Oliver Rodríguez que estuvo muy rápido. Ya yo lo sabía que iba a estar comandando a buen seguro la clasificación y así fue. Luego el sábado tuvimos la suerte de que tanto Oliver como Doñín Suárez pincharon en el primer tramo y casi que nos quedamos solos en la nada. Entonces, por un lado contento porque nos hemos podido llevar la victoria, pero por otro lado un poco apenado porque tanto para nosotros como para el público hubiese sido bueno y era necesario que estuviésemos los 3 y que al final ganase el más rápido. Esta prueba le valió a Arida y Bonilla para volver a subirse a lo más alto del podio después de un año complicado en el que decidió dejar la competición nacional para intentar buscar otros alicientes en su vida deportiva. Ahora toca esperar, no hay que desesperarse y como siempre digo, pues tampoco se trata de coger lo primero que venga por decir y demostrar a la gente que otra vez estás de nuevo montado en un coche de carrera, sino ver lo que venga, valorarlo, pensármelo bien y si es algo que sea interesante y que crea que me pueda repercutir positivamente, pues sin duda que lo haré. Pero si no, pues nada, aprobar otras cosas, quizá sea también el momento de parar y cambiar de tema laboral y ponerme con otra cosa. Lo he valorado también, estoy en ello también por si acaso no pueda seguir con esto de las carreras y no hay más, no hay que tampoco ni alarmarse ni preocuparse, la vida sigue y trataré de una manera u otra pues seguir produciendo y no estar quieto en casa que eso no interesa. El cupiloto ha confirmado que no saldrá con Geray Lemes en la próxima edición del Rally Isla de Lanzarote, que se desarrollará el próximo 2 de diciembre, pero que podría estar en la parrilla de salida dentro de otro equipo.